Yo soy joven para ti, tú eres grande para mí Eso dicen por ahí los que no saben vivir Yo no tengo sino que ver al cielo y luego a ti Oh sí, ven a mí, Diana El querer que siento aquí dentro de mi corazón Es algo tan grande que no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más Oh sí, ven a mí, Diana Oh mi vida, oh mi cielo, oh mi amor, mi corazón Yo quisiera verte ya, oh 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 El querer que siento aquí dentro de mi corazón Es algo tan grande que no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más Oh sí, ven a mí, Diana Ven a mí, Diana Ven a mí, Diana ¡Gracias por ver mi corazón! Gracias por ver el video.